Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, buenas noches. ¿Sí? A ver, ¿me escuchan bien? ¿Se observa bien la pizarra? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Yanelita. Buenas noches, buenas noches. Ok, listo, Jocelyn. A ver, puntualmente, ¿ya? Ah, porque acá el tema es, dos horitas hay que adecuarlas puntualmente. Nuestro tema de la semana es conservación de energía mecánica. Y, pues, y haber llegado a este tema, significa conocer cinemática, estática, dinámica, vectores, trabajo, energía, todo, potencia mecánica, todo y quito. Porque aquí es simplemente lo que absorbe todo lo anterior. A ver, dos momentos. La observación es muy, muy directa. Mira, en la primera figura quiero que veas primero trayectorias cerradas de uno a dos y luego de dos a uno. Es decir, como una pelotita, ¿no? Lo sueltas, llega al piso y vuelve al sitio. Pero vamos a ver, en ese, en ese, en ese comportamiento, escojamos una fuerza. Y la fuerza que vamos a escoger se llama el piso. ¿De acuerdo? A ver, en la segunda gráfica vamos a escoger una fuerza y la fuerza se llama la fuerza de rozamiento. Bien, pero para esto todos estarán recordando que hay trabajo positivo, trabajo negativo y trabajo nulo. Bien, mira lo que hace el peso. El peso se dirige del punto uno al punto dos y es una fuerza en favor del movimiento. Cuando regresa del punto dos al punto uno, o sea, de acá hacia arriba, regresa. Entonces, el peso se opone al movimiento. ¿De acuerdo? Pero tenemos en ambos casos una trayectoria cerrada. Aquí fuerza a favor y aquí fuerza en contra. La siguiente gráfica. El cuerpo se dirige del punto uno al punto dos y el rozamiento se opone. El cuerpo regresa del punto dos al punto uno y el rozamiento se sigue oponiendo. Opone, opone. A favor y opone. ¿De acuerdo? Ambos casos hablamos de trayectorias cerradas. En ambos casos, hijos, la trayectoria es cerrada. Pero ahora definamos lo que conocemos, el trabajo del peso. ¿Cuál es el trabajo del peso cuando se dirige del punto uno hacia el punto dos? Profe, el trabajo positivo. P por H, P por distancia, fuerza por distancia, P por alto. ¿Y cuál es el trabajo del peso cuando regresa del punto dos al punto uno? En contra, menos P por H. ¿Listo? Súmalo. Si la trayectoria es cerrada, sumemos el trabajo total. Profe, el trabajo total es cero. Si sumo el trabajo de uno a dos, más el trabajo de dos a uno, pH menos pH, ¿no? Es igual a trabajo resultante cero. Vamos a ver. El trabajo de las fuerzas dos a uno cuando se va de uno a dos es menos fuerzas dos a uno, se sigue oponiendo menos fuerzas dos a uno, se sigue oponiendo menos fuerzas dos a uno por distancia, suma. Mientras que acá el trabajo total o resultante es cero, aquí el trabajo total o resultante es diferente de cero. De acuerdo, entonces, hijo, ¿en qué de quién estamos hablando acá? De las fuerzas conservativas y aquí estamos hablando de las fuerzas no conservativas. Así de práctico. ¿A quiénes se le llaman fuerzas no conservativas? Aquellas fuerzas que se oponen al desplazamiento, que se oponen al movimiento, se oponen, se oponen. Y hacen un trabajo resultante diferente de cero. Es decir, a mayor distancia, mayor trabajo. Acá, a mayor altura, habrá trabajo diferente de cero, ¿no? Profesor, si la altura es mil h, acá también regresará mil h, y el mil h con el mil h jóvenes va a seguir siendo cero. Es decir, las fuerzas no conservativas hacen un trabajo resultante diferente de cero en una trayectoria cerrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué utilizar? ¿Qué utilizar cuando en un problemita tenemos solamente fuerzas conservativas? Decimos, la energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. ¿Qué es energía mecánica? La suma de tres energías, ¿no es cierto? Por su velocidad, por su altura y por su elasticidad. Pero si en un problema interviene, como mínimo, aparte de conservativas, aparece una no conservativa, ¿cómo la reconozco? Porque se opone. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? La variación de energía mecánica es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. Profesor, ¿y qué variación? Energía mecánica final menos energía mecánica inicial es igual. ¿Y cuál es el trabajo de la fuerza no conservativa? Menos a menos. Si esa fuerza se llama rozamiento, es menos fuerza, rozamiento con instancia. Y esa es su teoría, chicos. Esa es la teoría. O sea, ¿cuál es mi meta? Mi meta, profe, es que identifique. Si en un problema aparece una fricción, profe, le prende, ya explico, la de acá, esto, le prende, ¿sí? En una sola línea. Repito, en una sola línea. Y si no hay fuerza que se opone, le prende, lo de acá, en una sola línea. Esa es la teoría y con eso pasamos a la parte. A ver, ¿sí? ¿Lo tenemos? ¿Lo captamos, hijos? A ver, confirmen. Ahí, tomen su captura rapidito, chicos, ya, porque ya avancé con la teoría y la intensidad para avanzar con la práctica. ¿Me confirman, hijos? Creo que no me escuchan. Bien, pasamos entonces a la pizarra para el desarrollo de la práctica, hijos, ¿ya? A ver. Un ratito. 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 A ver hijo, listo. A ver, nos ubicamos en la parte práctica. Hijos, nos ubicamos en nuestra practiquita. Sí, he sido un poco puntual para terminar la práctica, hijos. Y tenemos nuestro primer problemita. Pero eso sí, para avanzar. Hijos, perdón. Antes que se me vaya a bajar la batería, lo cargo. Lo voy cargando de una vez acá, hijitos. Lo voy a hacer. Listo. Bien. Bien, hijos. Ahora sí. Pero hagamos algo, ¿sí? Yo planteo problemas y tú, a ver, para que sigas conmigo, ¿ya? Ahora, yo planteo problemitas y la cuestión operativa, si no es directa, por favor, me apoyas ahí, ¿ya? A ver, ¿qué cosa dice nuestro primer problema? Un bloque de 20 kilogramos se lanza hacia arriba, a lo largo de un plano inclinado, 30 grados, con una velocidad de 12 metros por segundo. Si el bloque vuelve al punto de partida, con la mitad de la velocidad con la que se lanzó, calcula el coeficiente de desplazamiento. A ver, hijos. ¿Qué tenemos, hijos? Dice, mira, profe. Hay un plano inclinado, hay un plano inclinado, 30 grados, así, ¿de acuerdo? Acá me dice 30 grados hexadecimal, ¿de acuerdo? ¿Dónde empieza? Profe, empieza en la parte baja. Aquí empieza en un primer momento. Y lo vas a lanzar hacia arriba, ahí empieza. Va a llegar hasta acá, y ahí se detiene. Acá empieza, ahí se detiene. Es decir, momento inicial. Pero luego dice, luego dice, ¿sabes qué? De aquí mismo, aquí en la cima de la piquita, el que se encuentra aquí, ahora va a llegar hasta aquí. Va a llegar hasta acá. Pero con una velocidad diferente. A ver, ¿sí? O sea, empieza arriba, así como está acá, el segundo momento, y va a bajar. Dos momentos. Azulito es de abajo hacia arriba, y rojito es que va a regresar. La pregunta es, ¿hay rosamintecitos? Sí, profesor, si hay fricción. Ahí está, estoy trazando la fricción. ¿Listo? Bien. ¿Con cuánto se lanzó? Un bloque de 20 kilogramos se lanza hacia arriba a lo largo del plan de empleados lenta con una velocidad de 12. Si el bloque vuelve a punto de partida con la mitad, 12.6, calcula el rozamiento. Listo, hijo. Mira. Se lanza con 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Y luego, regresa con 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. ¿Listo, hijo? A ver. Listo. Para la fuerza de rozamiento, ¿qué cosa nos interesa? ¿Cuánta distancia recorre? ¿Sí o no, hijo? ¿Sí? Y acá, ¿sabemos la distancia que va a recorrer de subida o de bajada? No, creo que. Pero entonces vamos a ponerle un D. Y si aquí vale D, ¿cuánto vale acá? Un D medios. Si la hipotenusa es D, el pateto opuesto es la mitad. ¿De acuerdo, hijo? Es la mitad. Bien. Ahora sí. ¿Hay rozamiento o no hay fricción? Sí, profesor. ¿Cuántos momentos? Dos momentos. A ver. Empecemos con el momento azul. Dice, energía mecánica final. El azul es final arriba, inicial acá. Y la energía mecánica... A ver, un ratito. ¿Sabes? Esto es que me incomoda. Es que suena de cinco, ¿sabes? A ver. Entonces, para el momento azul, lo final es arriba. Y digo, energía mecánica final. ¿Qué ves al final? ¿Hay velocidad? No. ¿Hay altura? Sí. O sea, masa, masa por gravedad y por D medios. Masa por gravedad por D medios. Es lo final, menos lo inicial. Más a medios por 144. Porque es velocidad al cuadrado. Listo. Lo final menos inicial. ¿A qué es igual? Es igual a menos. Menos. Esa fuerza de rozamiento multiplicada por esa distancia. Ya está. ¿Listo? Vamos con el azulito. Vamos, bueno, con el rojito. Ahora empiezas arriba. ¿Y dónde terminas? Aquí. O sea, energía mecánica final. M medios por 36. M medios multiplicado por 36. En lo final, ¿dónde se ha empezado? Arriba, menos, 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 masa por gravedad y por D medios. ¿A qué cosa es igual? A menos. Pregunto, ¿ha cambiado la fuerza de rozamiento? No. No ha cambiado. Pregunto, ¿ha cambiado la distancia que ha recorrido? Tampoco ha cambiado. No ha cambiado. Y ya está ahí. Entonces, ¿qué estamos observando? Trofe, si son iguales, igualo la primera con la segunda. ¿De acuerdo? Igualo la primera con la segunda. ¿Y qué encontré? D. Es visible. El M, M, G. El M, M, M. Se van a simplificar y me quedan para encontrar un D. Un D encontré. Y entonces me dice, una vez que has encontrado ese D, creo que me entienden. Hace falta, creo, acá repetirlo. A ver. Me diría, profe, si estoy igualando los dos, él viene para acá y los suma a él. Y él va para allá. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a apuntarlo. No sé si es que me entendieran el rápido, ¿no? Dos. Dos M, dos M, G, multiplicado por D medios. Listo. Esto estuvo para allá y he pido acá. Ahora, él está allá. Esto es igual a M medios, a M medios, M medios, por 36 más 144, 180. M medios que multiplica a 180. ¿No es cierto? Él pasó a sumar con el factor común y 144 más 36, 180. Este M con este M, este 2 con este 2, hijitos, ¿qué nos quedó? Esta gravedad con él. Y me dice, por si acaso, profe, la distancia es 9, ¿ah? Y esto es cuestión operativa, hijito de A. Acá el tema física es su planteamiento. Entonces, 18 entre 2 es 9 metros. 9 metros es. Y luego dice, ahora sí, profe, voy a reemplazar en cualquiera de las dos. ¿Sí? M, G. ¿Qué cosa es fuerza de rozamiento? Yo creo que estoy ahí usando tiempo en mano, aquí estoy de A. ¿Qué es fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por normal. ¿Cuándo vale la normal en una superficie inclinada? Masa por gravedad. Y por el coseno de 30 grados. Ahí está. Listo y correcto. Coeficiente de rozamiento. 10, 9, por si acaso. Ya lo encontré. Coeficiente. M, G. M, G. Con M y un M. Aparece Chao M. Y me quedan solo números. Dame esa respuesta, hijito. Ahí. Aunque sea hasta ahí me ayuda. Creo que mucho todavía. Es mucho, hijito. O sea, yo tengo que darme en el planteamiento. Lo que sigue es una cuestión saqueoperativa, hijito. ¿Ya? Dos. Dos. Un trineo para nieve se suelta sobre la cima de una pendiente lisa a una altura de 20 metros sobre el nivel de nieve horizontal. Suponga que en la parte horizontal el coeficiente de fricción entre la nieve y el trineo es 0,2. ¿Cuánto viaja? ¿Cuánto viaja a ver, hijito? ¿Ya lo tenemos? Profe, de frente. Energía mecánica final, menos. Energía mecánica inicial es menos. La fuerza de rozamiento multiplicada por distancia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay fricción. Muy bien. A ver. ¿Cuál es la energía mecánica al final? ¿Cuánto viajó el trineo sobre la nieve? Es decir, los fuerzas arriba, llega a la parte baja. Y en la nieve, ¿cuánto recorrió? ¿Cuánto? Oye, ¿cuánto? ¿Cuánto? Dice, ¿no? O sea, que al final te detienes. Si me dices, ¿cuánto ha recorrido? ¿Sigues recorriendo? No. Si me estás preguntando, ¿cuánto ha recorrido? La pregunta es, ¿sigues recorriendo jóvenes? No. Se detiene. Ahí está. Y este menos con este menos se simplificó. Bien. ¿Dónde empezó? Se suelda, se suelda desde 20 metros de altura. Masa. Masa. Por la verdad. Y por altura, 20 metros. Ahí está. Es igual. Fuerza de rozamiento. Coeficiente. Dos sobre diez, un quinto. Coeficiente de rozamiento, un quinto. En la superficie horizontal, la normal, ¿qué es? La masa por la gravedad. Masa por la gravedad. ¿Y cuánto viaja el primero hasta que se detiene? Distancia. Y MG. Se va con MG. Y ahí está. ¿Cuánto ha recorrido? Cien metros, coquito. Por cierto, es rapido. Dije, una línea. Una vez que comenzamos a entender hijos, los problemas es. Hay rozamiento, final menos inicial, trabajo negativo. No hay rozamiento, inicial es igual a final. Así de simple, ¿eh? Dos, tres. A ver. Problema número tres. A ver. Dice, el péndulo simple de la figura se suelta en A. La velocidad de dicho péndulo en el punto de cuánto va. A ver, hijos. A ver, mi recomendación. Y creo que todos lo saben. A ver. Punto inicial y punto final. ¿De acuerdo? Mira, acá está el péndulo en su inicio. Se vaya donde se vaya, ciquito, ¿no? Acá es donde esté. Más o menos por aquí lo veo que está. A ver, vamos a suponer que se encuentra por acá. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Hay fuerza de fricción, profesor? No. No hay fricción. Y entonces, ¿qué cosa ves, profesor? Acá hay una altura. Acá tenemos una altura. ¿Listo? Ahí empezó. Acá terminó. Y él se llama el nivel de referencia. ¿De acuerdo? Ahora sí decimos, ¿cuánto vale esa altura, hijo? A ver, mirando, por favor, en tu práctica, ¿no? Profe, vale 1 por seno de 30. Esa altura vale 1 por seno de 30. O sea, 1 metro. Acá tengo una altura igual a 0,5 en metros. ¿Listo? Ahora leemos y dice, se suelta en el punto A. Aquí lo sueltas. Velocidad inicial es 0. ¿Listo? ¿Y qué me pides? ¿Cuánto vale su velocidad cuando esté pasando por acá? Y es todo. ¿Alguien se opone, profe? No, no hay ninguna fuerza que se oponga. O sea, energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. ¿De acuerdo? Al inicio no hay velocidad, pero no hay altura. Masa por gravedad y por un medio. Masa medios por la velocidad elevado al cuadrado. Y masa medios con masa medios se fue. Velocidad es igual a raíz cuadrada de 10. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 10? 3,16 aproximadamente. Y ahí tenemos a nuestro resultado. Velocidad es la raíz cuadrada de 10 expresado en metros por segundo. ¿Listo? Problema 4. A ver. Problema número 4. ¿Qué nos menciona ahí? A ver, veamos. Dice. Desde el punto inferior de un aro circular de alambre colocado vertical. O sea, a ver. No, 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 no. Bueno, no puedo ni lo decir, pero bueno, a ver, no importa, a ver, ahí nomás a la mano, a ver, hay un aro circular, desde que me hice un aro más o menos tenemos una idea, por acá hice un arito, a ver, ¿qué es lo que sucede? Si es circular, dice que está ubicado de manera vertical, ahí está, ubicado de manera vertical, ¿quién eres tú? Un radio, si tú eres otro radio, ¿qué pasó? Dice que de la parte inferior vamos a lanzar y él va a subir, va a subir y ¿qué pasa en la parte alta? ¿Sigues morriéndote o te quedas en reposo? ¿Qué dice el problema, no? El problema es lo que dice. Dice, desde el punto inferior, se lanza con una velocidad de dos, la bola asciende, ensartada y sin rozamiento hasta el punto superior del aro, y llega ahí con velocidad nula, ahí terminó. ¿Cuánto vale el radio? Dijitos, o sea, si abajo tienes velocidad de dos metros por segundo, y nadie se opone, ¿qué vamos a decir? Profe, energía mecánica inicial, una parte baja, es igual a energía mecánica final, que sería la parte alta. La energía mecánica inicial, ¿qué tienes acá, profe? Masa medio por velocidad al cuadrado, o sea, por cuatro, ya está. ¿Y qué tienes arriba? Masa por gravedad por altura, masa por gravedad y la altura de estos R, y simplificamos y simplificamos, aquí me queda un 2, y ahí está tu radio, 0,1 metros, ¿no es cierto? Acá, 2, 2, este 2, y el radio es un décimo. Ese radio es 0,1 metro, o conforme tienen las unidades que quieran ahí. Entonces, el radio, 0,1 metro, o 10 centímetros. A ver, hijos, a ver, el espacio en la pizarra nos dio para cuatro políticas, ¿no? Son dos, dos, como fricción, para aplicar variación, y dos conservativos para aplicar de frente el uno y el otro. O sea, así de práctico. Si yo te llevo la pizarra que te explique la teoría, chicos, es exactamente lo que te he dicho. Exactípeo, no hay ninguna exageración. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen interrogantes, hijitos? ¿Tienen preguntas, señoritas, jóvenes? A ver, la última parte, y como sé, ¿cuál será que es la última parte? A ver, la de acá. A ver, empezó abajo y terminó arriba. Ahí está. Energía mecánica final, más a la vera altura, menos energía mecánica inicial, es igual a menos fuerza de rozamiento. Ahora empiezas. Ahora empiezas arriba y terminas abajo, terminas. Más a medios, ¿por qué lo final? Menos MGD, medios, es igual, y la fuerza de rozamiento, la distancia es la misma. Ahora, la pregunta es, ¿estas dos expresiones, estas dos expresiones son las mismas? No están cambiando, porque recorren la misma distancia, es la misma fuerza de rozamiento, y como son las mismas, igualamos la que tenemos acá. Y al igualar, al igualar los dos con estos dos, nos queda que la distancia va de 9 metros. Ahora dice el profe, vamos a encontrar la pregunta del coeficiente. Oye, pues vamos a ver, MGD medios menos M medios por 144 es igual a menos coeficiente de rozamiento por normal. ¿Cuánto vale la normal en una superficie inclinada? Profe, MG por coseno del ángulo, el ángulo es 30. Ahí está. Y por D, o sea, acá, acá solo tengo fuerza de rozamiento. Agarra copia, llévale con menos este resultado multiplicado por 9. Si quieres en la primera o si quieres en la segunda, en cualquiera, y tu respuesta va a salir, ¿verdad? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió, jóvenes? O si no, de repente me tomo mi tiempo para explicarte si quieres matemática, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, hijito, si no sabes matemática, avísenme, por favor. Yo les explico las operaciones básicas. ¿Cero coma treinta y ocho salió? A ver. ¿Cero treinta y ocho? Sí, enano. Está bien. Está bien la parte operativa, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si no preguntan, hijos, si no hablan, yo voy a esperar, ¿verdad? Bien, voy a borrarlos. A ver. Problema número cinco. Plano inclinado. A ver, restorte, bloque. A ver, a ver. A ver, hijos. Gracias. A ver, a ver hijos, dice, acá hay 0,5 metros que separan, acá hay 30 grados, a ver, acá hay 30 grados hexagesimales, desde el reposo, desde el reposo, velocidad inicial igual 0, se suelta, sobre una pendiente que da 30, una caja de 40, su peso es 40 Newton y su masa es 4 kilogramos, hay una deformación máxima del resorte, sabiendo que su constante es 80 Newton por metro, constante es 80 Newton por metro, por efecto de la incidencia en acá, pero hay una distancia, 0,6 hay ahí, hay un 0,6, a ver hijos, ¿dónde termina el bloque? Profe, ese bloque va a terminar, cuando acá lo compriman, coge lo máximo que pueda, ¿de acuerdo Profe? O sea, lo va a comprimir a este resorte, y entonces, y entonces, más o menos, más o menos, quedará por acá, si es el máximo, así, la máxima deformación, creo que aquí va a quedar un 0,6, más un x, él, cuando parte acá, llega hasta acá, ¿y cuánto ha recorrido? Un 0,6, más x, ¿y cuánto vale acá? Acá, aquí vale ese x, más 0,6, pero multiplicado por el seno de 30, esto multiplicado, estoy aplicando matemática, por si acaso, ya, hipotenusa por seno de 30, esto es lo que vale la altura, listo A ver, entonces, este problemita nos dice, a ver niños, dice problema número 5 A ver, 40, acá, por efecto, hay la deformación máxima, nada más, hijos, nada más, alguien se opone, no, Profe, ¿qué cosa ves? Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica ¿Dónde has empezado? Arriba, ¿y qué tienes? Altura, y o sea, que es masa por gravedad por altura, y masa por gravedad es 40, ¿sí? Masa por gravedad es 40, y 40 multiplicado por, seno de 30 es un medio, seno de 30 es un medio, y que multiplica a x más 0,6, ¿de acuerdo? Esa es su altura, masa gravedad y altura, esto es igual, acá medios por x al cuadrado, 80 medios, 80 medios, y por esa deformación máxima, porque es el mismo x que estás observando aquí, este mismo x acá, es el mismo x que está acá, pero al cuadrado, listo, listo, pobrecitos, entonces, ahí ya tienes para hacer tu operación matemática, ¿de acuerdo? Ese es el problema 5, y vas resolviéndolo para que me dé su respuesta, por favor. problema 6, a ver, problemita número 6, dice, a ver, hay una superficie, otro resorte, vamos a ver, algo así. a ver, ángulo, no, listo, ah, no hay rozamiento, h, hay un h por acá, a ver, a ver, aquí aparece un h, y, a ver, aquí, por acá. y por acá tenemos a un resorte. listo, y vamos a ver, ahora sí, lectura. dice, si la esfera mostrada es soltada, soltada, velocidad inicial o al cero, desde una altura h sobre la superficie curva, el resorte sólo se logra deformar una longitud x, ya, ¿cuánto se deformará el resorte si la esfera es soltada desde una altura nh? o sea, dos momentos, dos momentos, dos momentos, en los dos momentos energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final, en los dos momentos, listo, ¿de acuerdo? a ver, veamos, ¿qué tengo? mgh, porque no hay velocidad, masa, gravedad, altura, es igual a que tengo al final, k medios por x al cuadrado, k medios por x al cuadrado, listo, vamos a un segundo momento, ahora el resorte es h, segundo momento, es nh, pero lo sigue soltando, o sea, digo, masa, masa, por gravedad, por altura, n por h, es igual, el resorte es el mismo, sólo que ahora la deformación es distinta, y eso me piden allá, listo, ¿no es cierto, hijos? Así, así como lo ves, rápido, ¿no? ¿Qué me conviene hacer acá, profe? Dividir, profe, ¿no? Lo más simple es dividir, y si divides, ya simplificas lo que sabes que hay que simplificar, m, e, h, ahí está, y lo que me queda, lo que queda, 1 sobre n, x, que es un dato, y el x final está en función del x inicial, problema 6, problema 7, problema 7, a ver, 7, una gráfica, a ver, ¿qué observas en la gráfica, hijo? ¿hay fricción, profe? A ver, un bloque, parte desde la parte superior, curva con una velocidad de 5, como se muestra, y logra comprimir al resorte a la distancia, ¿cuál es la constante del resorte? Jóvenes, ¿hay fuerza que se opone? No, energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, listo, ¿qué tienes al inicio? Altura y velocidad, altura y velocidad, masa, gravedad, altura, 2, masa, gravedad, altura, 5 metros, pero ¿qué más hay en la parte alta? Hay velocidad, masa medio, 2 sobre 2, ¿con cuánta velocidad? 0,5 al cuadrado, 25, listo, hijo, ahí está, ¿qué tienes al final? Tengo un resorte comprimido, y entonces es K medios, K medios multiplicado por, pero ¿cuánto vale K? Es lo que piden, ¿no es cierto? Y cuando lo comprimes, 0,1, 1 sobre 10 al cuadrado, es 1 sobre 100, y ahí está tu respuesta, ¿no? Tu parte operativa, ¿qué te piden? La constante de el resorte. 7, 7, 8, a ver, vamos por acá el problema 8, a ver, en el problema 8 tenemos un móvil, a ver, pero más que el móvil, me interesa lo que está colgando, y quien cuelga, a ver, acá hay un punto fijo, y acá tenemos una cuerda, que sostiene a un péndulo de manera vertical, ¿de acuerdo? Ahí está, ahí está, él está, que sostiene a este péndulo de manera vertical, listo, ¿qué cosa va a pasar? Dice el problema, el péndulo siempre está fijo, me da yo un clavo a la pared lateral y vertical, de un camión que se mueve con velocidad constante, si el camión frena repentinamente, o sea, se está moviendo con velocidad constante, por eso que el péndulo sigue radical, pero ¿qué pasa si frena repentinamente? Es la pregunta, dice, ¿no? Es como que tú te has parado en un carro, y de repente frenó repentinamente, ¿qué haces tú? Te vas hacia adelante, ¿qué va a hacer él? Él, como está amarrado una cuerda, él hará más o menos un giro de esta naturaleza, ¿no? Entonces, por haber, la cuestión de comprensión, ¿qué valor mínimo debe tener la palabra mínimo a sus rayas? Algo es, por algo es, ¿qué valor mínimo debe tener la velocidad del camión para que la masa péndular alcance a cerrar una vuelta? Una, dice, una. La masa péndular es M y la longitud de la cuerda es L. A ver, M, L. Listo, ahí. L y la masa, bueno, M porque está en función a la letra mayús, no, no dice nada, ¿no? El camión tiene valor mínimo, mínimo debe tener la velocidad del camión para que la masa péndular alcance a cerrar una vuelta. Ojo, una sola. O sea, ¿quién va a llegar por la parte alta? Él va a llegar con su cuerda por la parte alta, ¿verdad? A ver. Ahí está. Entonces, al frenar el cambio, automáticamente, ella sale con una velocidad. Velocidad 1, vamos a llamarle. Y para que alcances una vuelta, acá tienes una velocidad 2. Acá hay un L y abajo hay otro L. A ver, ¿alguien se opone, profe? No, nadie se opone, por si acaso. Entonces, entre este punto y este punto, ¿qué hay? Conservación. Es decir, energía mecánica en 1 es igual a energía mecánica en 2. Listo. ¿Qué cosa ves en 1? Velocidad propia, lo que me piden allá. Más a medio por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Algo más, no. ¿Qué ves arriba? Dice, una velocidad propia. Más a medios, más a medios por la velocidad en 2. Porque recuerda que dijo que va a dar una vuelta. Arriba no se va a entender, porque ¿cómo daría una vuelta? Aquí empieza y ahí termina. Entonces, arriba tiene velocidad. Más, pero también tiene, ¿qué cosa? Altura, Mg, M, M, gravedad y altura 2L. Listo, listos. A ver, ¿qué me va sobrando hasta ahora? A ver, jóvenes. Esta masa, con esta masa y con esta masa se van simplificando. ¿Qué me piden allá? Velocidad 1 al cuadrado es igual a velocidad 2 al cuadrado más 4G, más 4G multiplicado por E. ¿Listo? A ver, hasta ahí, jovencitos, el principio de conservación de energía. Pero, ¿qué falta, profe? Falta la velocidad 2. ¿Cuánto vale la velocidad arriba? ¿Pero qué dijo? Mínimo. Chiquitos, por si acaso, apunta. ¿Sí, chiquitos? Ahí. Donde dice mínimo, apúntalo tú. La tensión vale cero. La tensión es cero. Por decir mínimo. Y si va a dar una vuelta, ya no va a regresar. La tensión es mínima y tensión es cero. ¿Qué fuerzas van dirigidas hacia abajo? Hacia abajo, como la tensión es cero, va el peso. Pero, ¿qué trayectoria experimenta? Circular. ¿Y qué cosa dice la teoría de fuerzas en trayectoria circular? Fuerzas centrípetas es fuerzas dirigidas al centro. O sea, el peso, el peso. O menos fuerzas que salen del centro. Ninguna. Hay que hacer un desarrollo. ¿Cómo se define fuerza centrípeta, masa sobre radio? ¿Y cuál es el radio, profe? L. ¿Para quién estamos hablando? Para la parte alta. Velocidad 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, fuerza centrípeta, masa sobre radio por velocidad al cuadrado. Es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Listo. ¿Cuánto vale B2 al cuadrado? L. L, hijitos. ¿Cuánto vale? Dime. GL, ¿verdad? Y tu respuesta. 100 vale 1 GL más 4 GL. Dime la velocidad de onda. ¿No? ¿Qué cosa intervino acá, hijitos? Observa bien, por favor. Dices, si hemos llegado al tema de conservación de la energía mecánica, es porque dominamos todo lo anterior. Es todo así, sin excepción, hijitos. Todo lo anterior. Por ejemplo, dinámica circunferencial, fuerzas en trayectoria circunferencial, intervienen fuerzas centrípeta. ¿No es cierto, hijo? Bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, estamos en el problema número 8. A ver, hijos, a ver, a ver, a ver. Yo creo que estar en clase es para participar, preguntar. Si estamos de acuerdo, bien. Si no estamos de acuerdo, preguntamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. A ver, ninguna pregunta, ¿qué le damos, hijos? profe dime acá este en la ocho como decía que era la última parte en la ocho y la última parte esta sí es dinámica circular recuerda que hemos trabajado un tema desde hace dos semanas hemos trabajado dinámicas dinámica lineal y circular hemos dicho nosotros porque igual la fuerza centrípeta al peso profe falta la cuerda sí pues la cuerda va hacia abajo pero como sólo da una vuelta entonces es una tensión mínima y tensión mínima es cero y cuántas fuerzas van hacia adentro el peso y en teoría dinámica circunferencial dijimos que fuerzas centrípetas fuerzas dirigidas hacia el centro menos fuerzas que salen linealmente del centro pero ahí no sale ninguna rima solamente de entre porque es el peso nada más allá gracias a ver, listo vamos al problemita nueve hijos a ver, veamos, ya a ver, nueve, que cosa es a ver ¿dónde lo han podido ver? ¿tenía por acá ni ni circunferencia a ver, chicos a ver, dice nueve, es una figurita que es una semis a ver ¿no? Gracias. Hay un bloquecito, a ver hijitos, o simplemente un cuerpo, ¿no? Acá. Listo. Dice, a ver, un bloquecito es soltado. Si eres soltado, tu velocidad inicial es cero. Desde la posición mostrar en la figura y recorre la superficie lisa de radio 0,5 metros. El radio es igual a, perdón, a raíz cuadrada de 5 metros. ¿Listo? Por ejemplo, la velocidad que este alcanza en el instante que la fuerza centrípeta y la fuerza transversal coinciden en valor. Dime dónde serán iguales las fuerzas centrípetas. No sé por qué vamos a suponer. Puede ser por acá. Puede ser. ¿Dónde? Vamos a ver, ¿no? A ver. A ver. Si la soltamos ahí, entonces seguramente por acá está que pasa con una velocidad porque no se va a detener. ¿Listo? Pero, ¿qué hora es la condición? La condición dice, dime que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza tangencial. ¿De acuerdo? Esta es la condición. A ver. ¿Listo? Dice, a ver. Vamos a ver. La velocidad que este alcanza, esta velocidad, ¿cuánto vale? La pregunta es velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? En el instante que la fuerza centrípeta y tangencial coinciden en valor. A ver. A ver. ¿Cuántas fuerzas van dirigidas hacia el centro? Profe, acá va una normal al centro. Si el piso acá le responde con una fuerza que se llama normal. Normal. Pero, ¿sabe qué, Profe? Como fuerzas centrípetas son gráficos de fuerzas. Entonces, aquí también lo descompongo. Y aquí se llama MG, pero un ratito, Profe. Lo descompongo. Lo descompongo. Vamos a ponerle acá un pulmón de L. Ahí está, a ver. Le ponemos un pulmón. ¿Para qué? Para llamarle acá, tal cual. M. 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 T. M. 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 tangencial. También voy a analizar las fuerzas tangenciales. ¿Y qué es una fuerza tangencial? Aquella fuerza que corta la circunferencia en un solo punto. ¿Y cuánto vale acá? Aquí vale masa por gravedad. Si aquí fue coseno, ¿qué cosa es acá? Aquí es el seno de teta. Listo. Ya tengo entonces. Mira mi fuerza. Mira las componentes de la fuerza centrípeta. ¿Quiénes componen a la fuerza centrípeta? La normal menos el mg coseno de teta. ¿Y quiénes componen a la fuerza tangencial? Nuestro nivel de referencia. Ahí trazamos, repitiquitos, nuestro nivel referencial. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué altura tenemos? Raíz de 5 por coseno de teta. Mira a ver. Acá estamos en matemática, no en física. Por si acaso estoy haciendo matemática. Si tú eres raíz de 5 y acá hay un teta. O sea, profe, acá tengo una altura que vale raíz de 5 multiplicado por el coseno de teta. Y aquí representa a él a la altura en la cual se suelta. ¿Y qué tienes acá, profe? Velocidad. Tenemos una determinada velocidad. ¿De acuerdo? A ver, ejemplos. Uy. Listo. ¿Qué tenemos inicialmente? Conservación. ¿De acuerdo? Conservación. Es decir, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Qué cosa tengo al inicio? Velocidad cero, pero tengo altura. Es decir, masa multiplicada por gravedad y multiplicado por raíz cuadrada de 5 y multiplicado por el coseno de teta. Listo, hijitos. Masa, gravedad, altura. ¿Y qué cosa tenemos en la parte baja? Velocidad. Masa medios, masa medios, por esa velocidad elevada al cuadrado que están pidiendo ella por si acaso. Listo. A ver, pero hay un dato, ¿no? Dice, pero ¿te acuerdas que te dije que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza tangencial? Entonces nos preguntamos, ¿quién es fuerza tangencial? Exacto. Mg por seno de teta. M, m multiplicado por t y multiplicado por seno de teta. ¿Quién es ella? Una fuerza tangencial. Pero dice que esa fuerza tangencial es igual a la fuerza centrípeta. Correcto. Si me dice, fuerza centrípeta es masa que divide al radio y multiplicado por la velocidad cuadrada. Y esta masa con esta masa se simplificaron. ¿Y cuánto vale este v cuadrado? G en el seno. Profesor, por si acaso, no me están mirando. V cuadrado es G en el seno. Voy a borrar acá. Ya borré el v cuadrado. Y este v cuadrado, que te acabo de avisar, viene de arriba. Y vale G en el seno. Vale G multiplicado por T y esto multiplicado por el seno de teta. ¿Listo? Ya reemplazamos. ¿No es cierto? Lo que dice arriba lo hemos traído acá. ¿Qué cosa hemos simplificado? Mira, y por ejemplo. M, G. ¿De acuerdo? M, M por acá, G por acá. M por acá, G por acá. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale raíz cuadrada de 5. Raíz de 5 acá con raíz de 5 acá. Se simplificó. ¿Y qué me quedó? Seno entre coseno es tangente y tangente es 2. Mira, y aquí lo veo. Me acaba de quedar que la tangente de teta es igual, seno entre coseno, 2, vaya para allá, es igual a 2. Eso es lo que me quedó ahorita. Y entonces, ¿qué hacemos con esta razón trigonométrica llamada tangente? ¿Profe? Significa entonces, de que nuestro triangulito, que le hemos llamado teta, ahí, a ese ángulo que le hemos llamado teta. Sí, que está arriba, ahí cabe teta. Acá teta. ¿Qué cosa es? Tangente es cateto opuesto. Al frente, 2 sobre 1. Cateto adyacente, 1. ¿Cuánto vale la hipotenusa propia por matemática? Raíz cuadrada de 5 por Pitágoras. Listo. ¿Pero qué nos pidieron allá? La velocidad. ¿Cierto, Ico? Si encontramos entonces, dice, ¿cuánto vale su velocidad propia? ¿Qué quedó arriba? Mg seno de teta es ahí tal. La velocidad es gr seno de teta. Arribita, ¿sí? Ahí tal. La velocidad elevada al cuadrado es igual. Masa con masa se fue. g por r por seno de teta. g. g multiplicado por r. ¿Y cuánto vale seno de teta? 2 sobre raíz cuadrada de 5. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿díquitos? A reemplazar. v cuadrado es igual. Gravedad, 10. r raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. Y que multiplica a 2 sobre raíz cuadrada de 5. Al seno de teta, 2 sobre raíz cuadrada de 5. Se simplificó. 10 por 2, 20. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 20? 2 por la raíz cuadrada de 5. 2 por la raíz cuadrada de 5. En metros por segundo. Ahí está, ¿díquitos? El problema no es, díquitos, explicado, pero como para nivel inicial. Díquitos, explicado paso por paso, díquitos. Yo resalto aquello que tú tienes que también resaltar, ¿no? Dice, ninguna fuerza se opuso. Ahí está. Lo de arriba simplemente definición de fuerza centrípeta con definición de fuerza tangencial. Una sola. ¿Qué sigue, profe? Matemática, reemplazar y nada más. ¿No es cierto? Hay que dar paso por paso, díquitos, ¿no? Hasta con tu matemática, hay que tratar con tu triángulo o rectángulo, ¿no? Pitágoras. 10. A ver. Problema de 10. A ver, dice. Un proyectil se dispara con una velocidad V y una garantía cinética de 600. El proyectil atraviesa un bloque de madera de espesor 0,19 metros. Y al salir su velocidad es de 0,9. Oye, disminuye. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que se opone. ¿Qué cantidad de calor se desprende por efecto de la fricción? Mira, además, solo alí, díquitos, la respuesta. ¿Por qué? Dice, como sabes, con menor velocidad es porque una fuerza se opone. Es decir, energía mecánica final. Menos energía mecánica al inicio es igual a ese trabajo que le estás pidiendo allá. Y ese trabajo, ¿qué signo tiene? Negativo. Demuestra, Rígitos, ¿no? Demuestra lo que sale negativo. Porque la pregunta dice, ¿qué cantidad de calor se desprende por la fricción? Por eso le puse que es variación. A ver, ¿qué es el final? Profe, el final tenemos que salió. O sea, más a medios, más a medios por velocidad al cuadrado. Y su velocidad es 9 sobre 10. Háganse a un lado. 81 sobre 100. Por la velocidad al cuadrado. Menos. ¿Qué tenemos al inicio? Tenemos una energía cinética de 600. 600 dice que vale la cinética. Y esto es igual a lo que nos piden allá. Pero nos dijeron que la cinética es 600. ¿Y quién es cinética? M medios por V cuadrado. Es decir, Profe, esta parte que estoy marcando, la M medios por V cuadrado, es definición de energía cinética. ¿Qué te queda? 600. Multiplicado por 81 sobre 100. Menos 600. Esto es lo que te piden allá en el editor. Y dime si no sale negativo. ¿No? Ahí está. Ese es su desarrollo. 11. A ver. 11. Dice, se ata una piedra de masa M a una cuerda de longitud L y se hace rotar el conjunto con velocidad angular constante en un punto. Tengo un plano que forma un ángulo de 37. A ver, y si lo sabes, más o menos, qué cosas están diciendo. A ver, pensemos más o menos en un... Un problema, no? No, no. Así que antes. No. Gracias. A ver, más o menos como si fuera un arco, ¿no? Acá lo que dice que vale una inclinación de 37 grados. ¿Listo? Y que atando a una cuerda, esta que experimente una trayectoria circunferencial. A ver, ¿sí? Aquí, cuerda, ejercen tensión. Ahí está. Y entonces, por la parte baja y por la parte alta. ¿Listo? A ver. A ver, chicos. Suédate una piedra de masa en una cuerda de longitud L, L, L. ¿Listo? El conjunto, velocidad, plano, 37. Hay a la diferencia de tensiones de la cuerda en los puntos de máxima y mínima altura. O sea, aquí tenemos una tensión máxima. Y arriba tenemos una tensión mínima. ¿Listo? Ahora, el peso es así, pero ahí viene el peso por ceno de 37. MG por ceno de 37, por si acaso, ¿de acuerdo? O sea, cuando descomponemos en ambos puntos, en ambos puntos, chiquito, dice, ¿sabes, profe? Acá se descompone en ambos puntos, MG. Y aquí también se descompone un MG. Acá será un MG por ceno de 37. Este es un M por G por el seno de 37, que todos saben que es en un plano inclinado. Y aquí también, profe, es MG multiplicado por ceno de 37. ¿Listo? Ahora sí. En los puntos bajos y altos, uno es bajo y dos es altos. ¿Qué decimos? Prope, ¿cuánto vale la fuerza centípeta en el punto uno? Prope, vale tensión uno menos MG se en el 37. Tensión uno menos tres quintos MG. Menos tres quintos MG. ¿Listo? ¿Pero qué cosa es fuerza centípeta? Fuerza centípeta dice que es masa por velocidad angular al cuadrado y multiplicado por el radio. Esa es su definición. En este caso, su radio se está llamando L. O sea, acaso, ¿no? L. Masa angular al cuadrado por L. Esto es igual. Atención uno. Menos tres quintos M por G. Muy bien. Vamos a ver. Eso fue en la parte alta. Eso se dio en la parte alta. En la parte alta. No, en la parte baja. Prope, lo mismo. Solo que ahora ya no es que T1 menos. ¿No? Ahora es T2 más. Pero va a cambiar la fuerza centípeta, ¿no? Masa por angular al cuadrado. Multiplicado por L es igual. Atención dos. Atención dos. Más MG por Cm treinta y siete. Tres quintos M multiplicado por G. Ya está. Ahora, ¿qué nos preguntamos, hijos? ¿Son iguales? Por supuesto que sí. Porque dijo velocidad angular constante. La masa es constante. El radio constante. La angular es constante. Entonces, ¿qué digo? A ver, ¿qué me pides allá? La pregunta dijo, haya la diferencia de tensiones. O sea, me piden tensión uno menos tensión dos. O me pides allá la diferencia de tensiones. Entonces, vamos a restar pesitito uno. Una simple muestra dice, mayor tensión menos menor tensión. Resta, por favor. Resta. Si restamos L menos C, me queda cero. Es igual. L menos C, me queda T1 menos T2. Lo que me están pidiendo allá. Y si voy a restar L menos, creo que me queda menos tres quintos, tres quintos Mg multiplicado por dos. Porque son iguales, pero menos y menos tres quintos Mg multiplicado por dos. Listo. Tienes tu respuesta. La diferencia de tensiones, venga para acá. Entonces, me dice, tensión uno menos la tensión dos es igual. Seis quintos Mg. Seis quintos. La masa multiplicada por la... En función a qué está. En función a eso, ahí está. Pensaba que daba tantos. No, ahí está. Seis quintos Mg. Listo, hijos. A ver. ¿Alguna preguntita? Que más detallista no puedo ser preómpicos. Estoy haciéndolo pasito por paso. A ver. Acá está su respuesta. Aquí falta respuesta. Aquí está su respuesta. ¿Cuánto salió arriba? A ver, jovencitos, señoritas. 114. 114. ¿Cuál es pobrezor? 114. Ajá. 114. Está muy bien. Problema 11. Ya está. A ver. Aquí me tomen su pantalla. Si no tienen alguna pregunta. No. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a esperar, no sé, yo tengo dudas, la verdad que tengo dudas. No sé si es que todavía. Si tienen alguna pregunta. para mí está claro pues ahora dime hija te escucho para mí ha estado claro para mí ha estado claro bien a ver a ver a ver 12 un 12 a ver un péndulo que se suelta en lo que veo se suelta con los teta L a ver vamos a ver con el un 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 a tener a la pelotita o al péndulo que va a pasar por acá y puede pasar por diferentes puntos, pero la figura me está indicando que va a pasar por aquí, vamos a ver qué cosa tiene por acá ¿Listo? Veo en la gráfica que hay un ángulo teta con la vertical aquí hay un ángulo teta con la vertical acá dice que la longitud de la cuerda es L, se entiende que es la misma cuerda L y por acá en D, a ver, acá tenemos entonces a un momento A y por acá tenemos a un momento B a ver, y lo dice en D hay una aceleración A vamos a ver qué cosa significa esto a ver, en D aparece una aceleración A minúscula ahí está, aceleración bien, a ver, vamos primero a ver a ver, vamos primero a un aspecto matemático a ver, aquí le voy a mandar un aspecto matemático primero ¿te parece? por favor lo voy a proyectar hasta acá a ver, este es el punto más bajo ¿Listo? aquí tengo una altura que es la misma altura que la puedo colocar aquí ahí ve, acá tengo una altura y aquí se va a llamar L por coseno de teta si tú eres L, tú serás L coseno de teta una cuestión matemática, una cuestión matemática L por el coseno de teta ¿listo? ¿qué es altura? ahora sí, vamos a leer dice un cuerpo de masa M es abandonado desde A velocidad inicial es igual a cero ¿listo? ¿qué ángulo hace el hilo con la vertical en el instante que su aceleración es horizontal? la pregunta es esto, equitos ¿qué ángulo hace acá? muy bien dice la aceleración horizontal vamos a ver ¿sí? acá lo analizo paso por paso y repito profe, primero hay conservación de energía energía a ver, acá energía mecánica inicial es igual a energía mecánica en P tu inicial eres en A ¿de acuerdo? ¿por qué profe? porque nadie se opone no hay ninguna fuerza que tenga resistencia a ese movimiento por eso por eso ¿sí? bien ¿qué cosa tienes al inicio? al inicio tengo masa con gravedad y altura masa con gravedad y altura L coseno altura se llama L por L coseno de T ¿listo? profe, ¿qué tengo al final? ¿quién es el final? aquí profe ¿y qué tienes acá? velocidad entonces tengo masa medios por la velocidad en B elevado al cuadrado ¿listo? equito masa con masa se simplificó y la velocidad en B es 2KL coseno de T ¿listo? ¿pero sabes qué? ¿qué tienes acá? profe, la trayectoria es circunferencial muy bien si tu trayectoria es circunferencial acá hay una cuerda una cuerda que ejerce una fuerza que se llama tensión ¿qué parte de mí? a ver si la aceleración es horizontal fuerza centrípeta fuerza tangencial ¿qué es aceleración? a ver aceleración centrípeta G por a ver a ver a ver acá acá G coseno G c a ver esto sería G multiplicado por seno de teta esta sería aceleración centrípeta y tú serías una aceleración dotada a ver si yo esto no sigo para acá y cierro acá el ángulo que te estaría acá no 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 quería hacerlo ahí de repente por aceleraciones no mejor como acá hay fuerzas y entonces acá hay fuerzas mirar aquí tengo M G por coseno de teta se cae es teta aquí se llama M por G multiplicado por el coseno de teta ¿qué sería? una fuerza dirigida al centro ¿y qué sería? una fuerza que sale del centro ¿y quién interviene ahorita? fuerza centrípeta muy bien ¿cómo se define fuerza centrípeta? profe la fuerza centrípeta dice que es fuerzas dirigidas al centro tensión menos fuerzas que salen del centro M G por el coseno de teta ¿listo? ¿pero quién es fuerza centrípeta? masa sobre radio masa que divide el radio ¿y cuál es el radio que multiplica a la velocidad en el punto B elevado al cuadrado ya lo encontré este resultado este BB cuadrado que está arribita ¿no? este BB acá 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 lo malo para que te recuerdes por colorcito de repente este BB cuadrado que debe ir acá es OGL coseno de teta 2G L por el coseno de teta ¿listo? ¿de acuerdo? esto me dice que es igual atención menos MG multiplicado por el coseno de teta L con L 2MG más más 1MG que acabo de encontrar tensión ¿cuánto vale la tensión de la cuerda? 3MG coseno de teta 3M por G y esto que multiplica coseno de teta listo listo ya encontré tensión ¿sabes qué? en el triángulo que voy a sombrear en el triángulo que voy a sombrear el teto ahí está ¿cuánto vale tensión? 3MG 3MG por el coseno de teta ¿y cuánto vale él? hacia abajito tengo una fuerza que se llama MG MG por peso que es como el teto ¿no? MG por peso y entonces en este momento el teto dice a ver ¿qué te conviene hacer? a ver ¿qué dice acá? ángulo cateto adyacente e hipotenusa muy bien el teto mira vamos a matemática un ratito ¿sí? ¿cuánto vale el coseno de teta? el coseno de teta es igual al cateto adyacente MG sobre hipotenusa 3MG coseno de teta 3MG multiplicado por el coseno de teta estoy en matemática MG y MG y que me queda profe coseno cuadrado de teta es un tercio mira a ver el coseno cuadrado de teta es un tercio por lo tanto ¿cuánto vale solamente el coseno de teta? profe vale 1 sobre la raíz cuadrada de 3 y sigues con matemática porque matemática me va a decir lo siguiente profe ese triangulito que acabo de encontrar acá ahí está con estos valores que están aquí con estos valores que estás mirando acá yo llamo teta si quiero acá digo coseno de teta cateto adyacente 1 hipotenusa raíz cuadrada de 3 ya está y viene matemática y me dice pero ¿cuánto vale acá? al cuadrado 3 menos 1 2 ¿cuánto vale acá? raíz cuadrada de 2 ¿y qué me piensa ya? tangente de teta entonces ¿cuánto vale tu pregunta profe? tangente de teta es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente o sea profe tangente de teta es raíz cuadrada de 2 ¿sí? eso creo que pedían tangente el ángulo ya pues el ángulo es igual tangente a la menos 1 por raíz cuadrada de 2 tangente o sea el inverso ¿no? matemática mira cuánta matemática hemos hecho solamente lo que es física ha terminado acá lo que es física o sea dinámica circunferencia a ver conservación de energía dinámica circunferencial y al final ¿qué cosa sigue? profe teta es matemática 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 y respuesta es matemática tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente teta ¿cuánto vale? teta es igual tangente a la menos 1 por la raíz cuadrada de 2 problemita hijitos muy 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 bonito ¿no? entonces con sus temitas que estamos utilizando ahí sí ahí está problema 13 a ver problemita número 3 13 dice a ver un clavito acá un péndulo una L que no hace doble listo a ver a ver más o menos a ver acá la longitud de él acá está la mitad a ver ¿sí? acá más o menos se ve como un péndulo si él es una longitud acá viene la mitad porque acá hay un clavito de ese chico ¿sabes? a ver acá hay un punto fijo acá tenemos al péndulo él se va a soltar ¿no es cierto? y cuando él se suelte viene a hacer el siguiente movimiento más o menos desde acá ese movimiento sale pero 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 parte de su cuerda a ver ¿sí? va hasta acá pero sigue por acá y se dobla a ver viene hasta acá y hace más o menos este movimiento ¿de acuerdo? a ver veamos a ver dice en la figura a ver hijitos esta pelotita que está aquí también la tenemos aquí o sea en la casa ¿sí? y estoy acá por supuesto que son puntos intensivos a ver al descender el clavo dobla la cuerda en tu punto medio si tú si tú eres longitud aquí estamos con l medios y acá tendrás la otra mitad l medios más l medios es todo el delidad ¿de acuerdo? bien ¿qué más? ¿cuál será la tensión en la cuerda cuando esté por un ángulo recto en la posición del clavo? acá pide tensión de cuerda por si acaso y quitos veamos a ver alguna fuerza se opone a lo que nadie y qué cosa hay acá conservación de energía aquí tenemos conservación de energía y entonces aquí está nuestro nivel de resistencia muy bien acá se suelta velocidad inicial es cero pero tienes altura energía mecánica inicial es igual a energía mecánica ¿qué tienes al comienzo? masa gravedad por altura masa gravedad y altura elementos ¿y qué tienes acá? profe por aquí va a pasar con una velocidad y esa velocidad no la conozco o sea m medios multiplicada por su velocidad al cuadrado ya está inicial final referencia m medios m medios y m medios profe ¿cuánto vale la velocidad acá? profe gl la velocidad en la parte horizontal vale g multiplicado por e ¿listo? bien pero hijo ¿qué trayectoria está que experimenta? a ver mira por favor mira 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 la cuerda la cuerda va dirigida hacia adentro la cuerda va dirigida hacia adentro ¿y qué me pide de esta cuerda? su tensión por si acaso ¿no? la pregunta es tensión creo ¿no? ¿cuál será la tensión en la cuerda cuando forme? esa es la pregunta ¿cuánto vale tensión? ¿y qué trayectoria veríamos acá profe si yo soy un poco minucioso digo mira aquí con esta cuerda l- mi trayectoria sería circunferencial ¿y entonces quién interviene? la fuerza centrípeta ¿y qué cosa es fuerza centrípeta? fuerzas dirigidas al centro entonces la fuerza centrípeta es fuerzas dirigidas al centro tensión ¿Alguien sale? No, profe, pensión nada más. Y entonces, ¿qué es fuerza centrípeta? Masa sobre radio. ¿Y cuál es tu radio? L medios, profe. L medios. Ahí está, por si claro, tú y te indico, ¿ah? Fuerza centrípeta es masa que divide a radio. El radio acá se llama L medios. Ahí está, el L medios. L sobre 2. Pero, ¿qué multiplica a esta velocidad al cuadrado? Por, ¿no acuerdo? Fuerza centrípeta, repito, es igual a tensión. Y tensión es masa sobre radio por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? L. La velocidad es E por L. ¿Lifijitos? Eso es todo. Mira, ¿qué cosa va a simplificar, profe? ¿Qué es con L? ¿Qué me quedó? 2M. ¿Cuánto vale la tensión en esta parte? 2M multiplicado por G. Ahí está. ¿Algo raro? No, ¿no es cierto? Seguimos aplicando lo que es conservación de energía. Sí, hijitos, porque eso es lo que es conservación de energía. Y acá sigue interviniendo dinámica circunferencial. ¿Sí? A ver. Problema 14. A ver, hijitos. Problema número 14. ¿Qué observamos? A ver. Conservación. Energía mecánica al inicio es igual a energía mecánica final. ¿Listo, hijitos? ¿Qué tienes al inicio? Con respecto al punto que va a dejar. Con respecto al punto que va a dejar la primera cúrbita. Solamente en la primera cúrbita. Altura. 10 menos 5, 5 metros. O sea, mira acá. Masa. Gravedad. Altura. 5 metros. Es igual a masa medios. Multiplicada por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? Con la que sale para hacer el movimiento semiparabónico. Listo. Se anuló. 2 por 5, 10, 100. Velocidad sale con 10. La velocidad horizontal con la que sale es 10 metros por segundo. Se terminó el tema de hoy. Se terminó el tema de hoy. Pero ahora dice. ¿Te acuerdas cuando nos veíamos en cinemática que altura, gravedad, tiempo cuadrado, distancia, velocidad por tiempo? Eso es volver a cinemática. ¿Qué me pides? X. ¿Y a qué es igual? Vente. Vente. X. Vente. MRU. ¿Pero cuál es el tiempo que empleas? Recuerda que altura es igual a velocidad inicial por tiempo. Más gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado y que divide a 2. ¿Lo anulaste? Hijo, profe, ¿cuánto vale la altura? 5 metros, 5 por 2, 10, entre 10 es 1. ¿Cuánto quedó el tiempo? El tiempo es un segundo. Por lo tanto, ¿qué me pides allá? El X. ¿Y qué es el X? Una distancia horizontal. Y esa distancia horizontal es 20, velocidad 10 y multiplicado por tiempo es 1. Ahí está. ¿Qué aplicamos? Profesor, conservación de energía mecánica porque nadie se opone. Nadie se opone. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué más? Y más aplicado también lo anterior, cinemática. En el eje X, MRU. Distancia, velocidad por tiempo. En el plano vertical, altura, movimiento vertical de caída libre. Y ahí está. No sé si es que se entendió. ¿Qué es lo que se entendió? No sé si es lo que se entendió. A ver. ¿Qué es lo que se entendió? No sé si es lo que se entendió. Creo que sobraba entre ahí. A ver. No sé si es lo que se entendió. 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 Veo una esfera que está fijo en la parte baja. A ver. En el piso está fijo. De acuerdo, doctor. A ver. A ver. Acá está un vuelco arriba. Listo. Dice. Una esfera de radio R. Su radio es R. Ya. Está fija al suelo. Una esfera. La esfera está fija al suelo. ¿Sí? Del punto más alto de la esfera se libera un pequeño bloque. Se libera. Vamos a liberar. Y su velocidad inicial es cero. Velocidad inicial es cero. ¿De acuerdo? Se libera un bloque. Les presento la fricción. La distancia vertical medía desde el piso donde se encuentra el punto de apoyo A. Para la cual el bloque se desprende en la esfera. ¿Dónde está? A ver. Mira. Si lo soltamos. Habrá un momento en que él se desprende. ¿Sí? Ya no hace contacto con la esfera. Entonces, si se desprende, va a tener una velocidad. La pregunta es, ¿Oye? ¿Dónde sucede esto? ¿Dónde sucede de que la esfera pierde contacto con el cuerpo que se está moviendo? A ver. A ver. Aquí lo voy un poquito más. A ver. Para que se entienda de que ya no hay contacto. Acá sí hay contacto. Aquí ya no hay contacto. Listo. A ver. Pero no hay fricción. Entonces, profe. En el punto más bajo, traza tu nivel de referencia. Ahí está. Y ahora sí, no conozco un ángulo ahí. No hay un ángulo. Debería haber un ángulo acá y le ponemos un ángulo. Teta. ¿Tú cómo te llamas? Tú te llamas R. ¿Cómo te llamarás acá? Te vas a llamar R por coseno de teta. ¿Y cómo te vas a llamar arriba? R menos R coseno de teta. R que multiplica a 1 menos el coseno de teta. Estoy en matemática por si acaso, ¿Ya? Arribita. Es decir. Entre el punto que empieza a moverse el cuerpo. Y el punto que se desprende. Tenemos una determinada altura. Y aquí a acá. Yo le llamaría H es igual a R que multiplica a X. Y acá que tienes una velocidad. Te vas a desprender. Alguien se opone a lo propio. Entonces, ¿qué se cumple? Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Ahí está. O sea, conservación de energía. ¿Por qué? Porque el problema lo dice. No hay fricción. Y si no hay fricción, nadie se opone. Y ahí está. ¿Qué tenemos al inicio? Profe. Masa por gravedad por altura. Masa por gravedad. ¿Y cuál es la altura? R que multiplica. R que multiplica. Multiplica a 1 menos que el fóseno de teta. Ahí está. Es igual. ¿Qué tienes al final? Solo velocidad. Masa medio. Masa medio por la velocidad al cuadrado. Esta masa. Con esta masa se simplificó. Y listo. Profe. ¿Cuánto vale esa velocidad? A ver. ¿Qué fuerzas van dirigidas al centro? A ver. Vamos, hijitos. ¿Qué fuerza va dirigida al centro? Un Mg multiplicado por el fóseno. ¿Verdad? Mira. Hacia el centro. Hacia el centro. Estoy aplicando una fuerza por víctores que se llama. Si tú eres Mg de teta, teta. Tú te vas a llamar M porque multiplicado por el fóseno de teta. Profe. Ya no hay contacto. Y si no hay contacto, la normal es igual a cero. No hay fuerza que salga. ¿Pero qué trayectoria observas? Trayectoria circunferencial. Y todas las fuerzas en trayectoria circunferencial. Dice. No te olvides de la fuerza centífera. Entonces, la fuerza centrípeta es igual a Mg multiplicado por el fóseno. M por g multiplicado por el fóseno de teta. ¿Pero qué fuerza centrípeta, Profe? Masa sobre radio. Masa sobre radio por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Cuál velocidad? Aquella que me faltaba, Profe. Lo voy a pintar de rojito acá. V cuadrado. Lo acabo de encontrar aquí. Con fuerza centrípeta. V cuadrado. M con M se fue. Y me queda G, R por el fóseno. Reemplaza el equipo. Ven a multiplicar acá. Y dices 2G por R que multiplican a 1 menos el fóseno de teta. Es igual a V cuadrado. GR fóseno de teta. G por R multiplicado por el fóseno de teta. ¿Qué simplificaste, Sijito? Fácil, Profe, ¿no? GR. GR y GR. ¿Cuánto te quedó? 2 es igual a 3 coseno de teta. A 3 coseno de teta. Listo. ¿Cuánto vale coseno de teta? 2 tercios. ¿Cuál es la pregunta? Ah, la distancia desde que se desprende. Profe, o sea, ¿qué me pides allá? ¿Qué me pides? Tu pregunta es acá. Tu pregunta es este R más este pedacito. Ahí está, ¿bien? Lo estoy resaltando, por si acaso. Este es lo que me piden allá. La pregunta dice, ¿desde el punto fijo a qué altura se desprende? Profe, acá hay un R y acá hay un R coseno. Listo. Entonces, lo que me estás pidiendo allá es R más R coseno. Lo que me pides allá es R más un R multiplicado por coseno, porque esa es la distancia vertical. Entonces, ¿cuánto vale ese X, ese factor común? Es R, ¿no es cierto? O R nada más ahí, reemplázalo. R más R. ¿Cuánto vale coseno de teta? 2 tercios. Esto te multiplica a 2 tercios. Y esa es tu respuesta. 3R más 2R, 5R tercios. Esa distancia es igual a 5 tercios de R. 5R tercios de R. 5R tercios, por supuesto, hijos. Ahí está. Está escrito. ¿Qué más te podría decir? En el tema de conservación de energía mecánica, mucho interviene, hijos, el tema propiamente dicho, y también interviene dinámica circunferencial, también interviene dinámica lineal. Y ahí lo estás observando, ahí está. Ahí está. Paso por paso cada problemita. A ver si observa toda la pizarra. Sí, ¿no? Sí. Ahí está toda la pizarra, chicos. De repente hay un poquito ahí. Sí, ahora creo que me deben entender cuando les dije, hijos, llegar al tema de conservación de energía, sinceramente es porque se sabe bien los temas anteriores. Ya está, hijos, ahí están. Hay que saber cinemática, hay que saber estática, hay que saber el trabajo en energía, hay que saber cada tema, joven, porque no se sabe cuál te viene. El mismo que no hemos colocado acá resortes, porque también intervienen los resortes, ¿no? Bien, hijitos, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que sí, estamos de acuerdo. A ver. Creo que no hay preguntas, hijitos, así que ahí, hasta ahí llegamos. No hay preguntas, ahí estamos, hijos. Bien, chicos, bueno, ya nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, si yo lo permito. Gracias, pobre sol. ¿Sí, mija? Gracias, pobre sol. Gracias. Ya, hijita, ya. Listo. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Buenas noches. Buenas noches.